Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta La exposición fotográfica El Triunfo, desde la lente de Carlos Guichard, será inaugurada este viernes 3 de mayo en el Museo del Café a las 19 horas, por lo que el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes Coneculta Chiapas invita al público en general para que asiste y conozca estas imágenes que dan muestra de la riqueza natural de nuestro estado. Se trata de una exposición de fotografías tomadas por el biólogo Carlos Guichard, especialista en zoología, que ha dedicado su vida al estudio de la fauna del estado de Chiapas por casi 30 años. Así está, la entrada es gratuita. ¡Suscríbete al canal!